Más cerca te quedan la Junction y la Roosevelt. Aquí es otro. Pueden ver, ese es otro. Este es de Brisbane. Wellington, Brisbane, Sydney. Ok, el nivel de la criminalidad por esta zona del 1 al 10, si has visto los otros vídeos entiendes el nivel de la criminalidad. El nivel de la criminalidad de esta zona es de un 5 y de un 6. Usualmente la criminalidad que está por esta zona abunda por afroamericanos, no por hispanos. Vean, esos edificios que están aquí, este, este y el de allá, 99%, 99% son de morenos. Afroamericanos. Afroamericanos. Apeliones. Aquí, en esta cuadra, en este edificio, si ustedes vienen, por el día, pasa esto lleno de morenos. En esta cuadra. En esta cuadra. Peligroso. Pasa lleno de morenos, por ejemplo. Llenos de morenos. Ahí, lleno de morenos. En esta otra cuadra que habíamos cruzado anteriormente, este es la 98 y 57 avenida. Refra City comienza de la 99, 99 calle y la 57 avenida hasta la 99. 99 y 61 avenida. Aquí, aquí, esta zona, aquí sí que tenemos que tener cuidado porque aquí venden droga. Aquí, aquí, aquí siempre pasa alguien vendiendo. Pasan lleno. Oye, vámonos, vámonos. Pasa otra vez para que los televidentes vean. Pasa otra vez para que los televidentes vean. Oye, párenle, nos matan aquí. No pasa nada, dale. Solo, andando. Es que yo vivía aquí al lado. Date, date la vuelta para que los televidentes vean a ese negro. Claro, claro. Eso es lo que cautiva. Es que lo tuvo ahí, que lo vi. Bueno, me voy a sacrificar por ustedes. Me voy a sacrificar por ustedes. Esto es Lephrax City. Lephrax, digamos que es una de las zonas. Nueva York Queens está separado, está separado, digamos que por regiones. Como en Perú, los lugares se separan en colonias. Como en Ecuador, los lugares se separan en regiones o provincias. Como en México, se separan con regiones y distritos. En Nueva York, se separan por condados y por ciudades. Dentro de Queens, hay Corona, Lephrax, Flushing, Maspeth. Bueno, hay bastante. Corona, Hermos, Jackson Heights, Woodside, Sunnyside. Vamos a enfocarnos. Ok, Astoria, vean. Aquí, hay que tener cuidado, pero apaguemos la mierda. Ahí, si ven, hay una mierda. No pasa nada, no pasa nada. Aquí nos sacamos, nos damos el puñete aquí. Ahí venden marihuana, venden perico, venden lo que ustedes quieran, ahí te lo consiguen. Esta sí, lo que ustedes necesitan, ahí ustedes lo consiguen. Y estamos cruzando de nuevo por Efrac City, para que vean. Ya, ok, lo último. ¿A cuánto tiempo estamos de...? Si ustedes televidentes vienen a ir por acá, nuevamente repetimos. ¿A cuánto tiempo estamos de la Roosevelt? ¿Y qué parada de estación de tren está cerca de nosotros, Angelo? Tienes dos opciones. Si estás en este sector, que ya avanzamos mucho hasta acá, te queda mejor en el 103 y la Roosevelt. Si estás para abajo, por la Junction Boulevard, en el 57, te queda más cerca de la estación de la Junction. O, como dijo mi camarada aquí atrás, pueden coger el tren de la Woodhaven. Ese tren es el tren R-O-M. Ese está cerca... ¿Qué es cerca? Al adictito de Queensland Mall. Literalmente 10 minutos caminando. Si caminan demasiado lentos, 15 minutos. Camina rápido, 10 minutos, 8 minutos. Y si se quieren ir a coger el tren 7, te queda 25 minutos. 20, 25. En estos momentos vamos a experimentar qué es lo que es caminar en Nueva York de noche 1. En Corona. ¿Usted no es el Efrac? No, Corona. En el lado de Corona, en el condado de Corona, cerca del Efrac City. Vamos a ver qué hay por aquí. Una noche típica que tú vengas aquí, camines. Tú y yo vamos a caminar, hombre. Tú y mujer vamos a caminar aquí juntos. Vamos a contar qué vemos por aquí. Aparte de las personas que empiezan a fumar su Mary Jane. Y aparte de las personas que vienen aquí y sus parejas a conversar. Vamos a ver qué más encontramos. ¿Quién llamó? ¿Quién pidió pollo? ¿Por qué? ¿Por qué pollo? ¿Por qué pollo? ¿Por qué? ¿Qué puedes decir de aquí en esta área? No me digas. A 10 minutos en carro y a 20 minutos o casi 25 minutos caminando. Si coges el bus te cogen como unos 15-20 minutos también como que si estuvieras caminando por el tráfico. Si coges el taxi también. Y un taxi te cobra de la Roosevelt hasta por acá te cobran como unos 10 dólares por ahí. En la noche caminando. En esta zona de Corona, esta es Corona. Como la cerveza Corona. En esta zona vive mucha gente de todos los países. Los países hispanos, ecuatorianos, colombianos, más mexicanos, dominicanos. Y siempre, no importa en qué parte de Corona tú estés, siempre hay un vecino bullicioso. Le gusta la música. Nunca va a estar callado ese sitio. Corona nunca pasa callado. Parece Roosevelt. Siempre va a haber música. Vean. Si nos quedamos aquí. Le has puesto. Que ellos se quedan hasta las 4 o 3 de mañana despiertos escuchando música. Emparrandao. Viernes, 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 sábado es peor. Pero es bonito porque fin a cabo tiene que distraerse la gente. Porque nosotros aquí en Nueva York, muchos piensan que es fácil. No, no es fácil. Nosotros nos estresamos mucho. Trabajamos demasiado. Y necesitamos un día, por lo menos un día distraernos. Tomar, bailar, distraerse. Ir con su novia. ¿Me entienden? Este parque es un parque pequeño. Pero siempre está habitado. Y siempre. Vean. Yo estoy aquí. Ustedes no lo pueden oír. Agüene a marihuana. Harta marihuana. Pero harta marihuana. Marihuana viva. Viva, 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 viva. Hay borrachitos. Gente normal. Vean el humo. ¿Si ven el humo? ¿Si ven el humo? ¿Si ven el humo? Si. Como les digo, aquí encuentras de todo. De todo. Parecen fogatas. ¿Si vieron que parecía fogata de humo? Así mismito. Aquí también. Alguna gente. Alguna gente. Vienen a ver. Hacer ejercicio. Aquí. Ya que. No ha ido al gym. O porque el gym cierra temprano. Han venido a hacer aquí ejercicio. Allí está un muchacho haciendo ejercicio. Es que. Lamentablemente. Viví en Nueva York. Como mucha gente piensa. No es. No es así. Vivir aquí en Nueva York. Es estresante. ¿Cómo estás primo? Es estresante. Vivir aquí en Nueva York. Uno se estresa demasiado. Tiene que. Que. Que hacer algo. Para no estresar. Algunos. Como te digo. Vienen. Hacen fiesta. Se estresan. Otros. Toman. Fuman. O sea. Tienes que hacer. Lo que tengas que hacer. Porque aquí en Nueva York. Uno más pasa trabajando. No pasa ni en casa. Y la mayoría. Pagamos una renta exagerada. Aquí en Corona. En Corona. En Corona. En Corona. En Corona. Un apartamento. De dos habitaciones. Con su sala. Más o menos. Ni tan grande. Ni tan pequeña. Te cuesta. Dos mil doscientos. A veces. Viene. Todo incluido. Porque son. Son pequeños. A veces. Que solamente. Incluye agua. Tienes que pagar. Luz. Y gas. O sea. La. Calefacción. Y eso. Se te va. De unos. Ciento cincuenta. A doscientos cincuenta. La electricidad. Es depende. Como ustedes lo usen. La electricidad. Usualmente. De cincuenta y cuatro. Hasta. Sesenta y cuatro. Si es de una habitación. Si es de dos habitaciones. Yo te pongo. De sesenta y cinco. Hasta. Ciento veinte. Dólares. Ciento veinte. Y de tres habitaciones. Están cariñosos. Dos mil setecientos. Dos mil novecientos. Y aquí. Vean. Ya. Se puso ahí. De Bad Bunny. Ya se cree Bad Bunny. Se sacó esta la camisa. Para que vean. Que está haciendo jeans. Que ya tiene pecho. Ya tiene. Bicep. Tricep. El edificioso. Siempre es un edificioso. En el grupo. Ya saben. En el grupo. Siempre hay un edificioso. No. 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 De la Frag City. Este es un parque. Cerca de Corona. Nuevamente. Aparte de que estamos por esta zona. Aquí está. De la 103. Y por esta zona también está. Mira el otro video. Que hablo de la IS-61. Estamos cerca. A unas quince cuadras. Quince bloques de la 103. Y la Roosevelt. Sí. A una cuadra de ahí. Y estamos a unas dos. O una cuadra de IS-61. De esa escuela intermediaria. De la cual yo también asistí. Que hable en los otros videos. Venga. Enseñame. Una de las últimas cosas que hay aquí. Por esta zona. Son estas plantas de electricidad. Estas plantas de electricidad. Tienen como unas. Si quiera como unos veinte años aquí. Y no se van de aquí por nada. Allá está. Allá. 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 Vamos a comprar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está la F-61. Ahí está la F-61. Bueno. Ya no hay nada. Vámonos ya. La F-61 está allá. Hay un trope más de reyes. Ok. Vamos. Vamos.